Gracias. Pero usted siente un poco alto y más caliente. Pero allá está un poco más alto. No es la lógica de... Hay que actualizarlo, hay que ponerle pacífico. ¿Te ves? ¿Pasí de Bogatán? ¿No es? ¿No es? No es chistoso. No es chistoso. No es chistoso. No es chistoso.